Hoy vamos a seguir con nuestra cápsula de Eshed Ha'il y nos quedamos en la letra Yud Donde hablamos de un pasuk y lo voy a leer Es una mujer que está trabajando con una piedra, está trabajando con un molino Y sus manos están trabajando con utensilios para hacer la comida, etc. ¿A quién se refiere esta mujer? Y dicen Jajabim en el Midrash que se refiere a Yael Yael en la época de Deborah Nebiah, ella era una mujer que también era Nebiah Y cuando se enteró que Sisra está perdiendo la guerra y Deborah está ganando la guerra realmente Quiere ayudarle al pueblo de Israel ¿Ella qué hace? Ella mata a Sisra cuando él regresa ya perdiendo la guerra Se está escapando y ella lo mata con la estaca de la tienda En realidad, ¿por qué lo mata con una estaca? Dice ahí el Mefares Una mujer no puede utilizar un utensilio de hombre No puede tomar una espada, por ejemplo, para matar Entonces ella no quería hacer eso Y lo que agarró fue pensar con qué lo va a matar Entonces tomó la estaca de la tienda y lo mata a él Cuando pasa este cuento Estamos hablando de utensilios que la mujer está utilizando como en el Pazuc Yadea Shilejaba Kishor Todos sus utensilios que ella usa Son Kishor, Spalej Nunca utiliza algo que sea de hombre y que no sea de su categoría En Shirad Deborah habla Cómo ya él mata a Sisra con tanta fortaleza Con tanta certeza Con tanta seguridad de lo que ella está haciendo Ella estaba completamente sola Lo más impactante de esta historia Es cómo ya él seduce a Sisra Se sale de la tienda, se pone guapa Le llama, le dice que entre a la tienda A lo mejor él está pensando en hacer con ella algo indebido Todo esto es una falta de tzenyut total De recato totalmente Es una contradicción total De la forma en cómo ella mata a Sisra Ella piensa en cómo matarlo de una manera recatada Pero ella lo seduce de una manera no recatada ¿Cómo está esta contradicción en la vida de Yael? Es impresionante Cómo Yael sabía perfectamente lo que tiene que hacer Una mujer que era muy recatada Era una mujer muy tznuá Pero hay momentos en la vida Y las mujeres sabemos eso Hay mujeres que están sabiendo su papel perfectamente bien A veces tenemos situaciones en la vida Donde tenemos que hacer cosas indebidas O cosas de vida o muerte Que a veces tenemos que pasar una vera O que tenemos que transgredir algo como Shabbat O tenemos que transgredir algún problema tzniut A lo mejor hay una guerra A lo mejor en esas situaciones Donde la historia nos muestra Que no siempre hemos podido ir según la halaja Estas mujeres tan grandes y tan importantes Y tan poderosas nos dijeron Está bien A veces tienes que actuar de esta manera Porque no tienes otra opción Pero no todo No todo está perdido No porque tienes que hacer algo indebido No porque tienes que hacer algo Un poquito fuera de la halaja Todo lo puedes hacer Ella sabía que tenía que seducir a Sisra Pero matarlo ya es otro cuento Matarlo lo puedo hacer con una manera de tzniut Lo puedo hacer en un camino Que me lo permite la Torah Como por ejemplo Vemos también en el cuento de Esther Amalka Esther Amalka estaba Casada con un Goy Estaba casada con un Rashad Estaba Ella era Inclusive Dicen que era Eshetish ¿Cómo puede ser que ella En el palacio En el lugar donde ella Estaba diciendo Bueno ya está todo perdido Ya ¿Qué más puedo perder? ¿Qué más mal puedo estar? Inclusive en esos momentos Tan difíciles para ella Donde ella no tenía otra opción Ella estaba atrapada en ese palacio De todas maneras Se cuidó de comer comidas Que no vayan a Que no vayan a lastimar su alma Comió semillas Comía dátiles Comía frutos No comió carne No comió comidas Hechas con cosas que sean prohibidas Inclusive Dice Jajamim Que puso mujeres Para que le recuerden El día de Shabbat Y esta Es la diferencia En cuanto una persona Se encuentra en una situación Donde todo ya lo ve perdido Y en una situación Donde la persona dice No, todo está perdido A lo mejor perdí esto Pero no debo de perder Todo lo demás Tenemos muchos cuentos De la Shoah Y muchos cuentos De las guerras Donde los Jajamim Tenían situaciones Muy difíciles Donde tenían que hacer Una cosa Pero decían Bueno voy a cuidar Mi alma Voy a cuidar Mi tzelem Elohim Voy a cuidar Mi semejanza Shem Que eso No se debe de perder Y vamos a ir Con la siguiente letra Que es la Jaf El pasú que es Kapá parzale ani Ve yadea Shilhala ebion Su mano extiende A un pobre Y su mano Lo manda A las personas Que no tienen Que están Desvalecidas O no tienen recursos ¿Quién es esta mujer Que le dio Que es Extendió su mano Ella es Una mujer Que se llama Isha Tzarfatit Era una mujer Que vivía en Tzarfat Que es un lugar En Eretz Israel No se refiere a Francia Sino es un lugar En Eretz Israel Que se llama Tzarfat Dice que esta mujer Cuentan Esta mujer Recibe A Eliau A Nabi Recibe a Eliau El profeta Cuando Eliau Se tiene Se tiene que escapar Del hambre Porque a el De pronto Le empieza a tocar También el hambre Aunque mucho tiempo El tuvo comida Y todo el mundo Vivía hambre Pero el tenía Todavía comida Hashem quiso Que el sufra un poco El hambre Que está viviendo El pueblo El mundo completo Entonces que hizo Le quitó el pan Le quitó su agua Etcétera Entonces el tuvo que caminar Y llegó a un lugar Que se llama Tzarfat Y tenía mucha hambre Se iba a morir De hambre Y había una mujer Con un niño Y esta mujer Lo único que tenía Era una Una cuchara De harina Y él le dijo Dame tu cuchara De harina Y yo Te voy a bendecir Le dijo a ella Pero no te puedo dar Mi cuchara de harina Pues si te la doy Nos vamos a morir Yo y mi hijo No vamos a tener Nada más que comer Entonces él le dijo Tú dámela Confía en mí Dame esa cuchara De harina Esta mujer no sabía Que él era el Yahuan Abí Esta mujer no sabía Que era un hombre Kadosh Esta mujer no sabía Que iba a pasar algo Ella confió Y dio de su mano A alguien más Sabía que tenía Que ayudarlo Porque si no Se iba a morir Esta persona Le da La cuchara de harina Y al otro día Esa cuchara Se volvió a llenar De harina Y así consecutivamente Milagrosamente Durante muchos años Esta cuchara de harina Se llenaba Para alimentar A Eliyahu A la mujer Y al hijo Hasta que Eliyahu Regresó las llaves Del hambre Porque él quería Que haya hambre En el mundo Para que la gente Haga teshuva Entonces él sufría También de hambre Pero él resistía Para que la gente Haga teshuva La gente no hacía teshuva Pero Hashem Estaba obligándolo A regresarle Esas llaves Esta mujer Que no sabe Que es Eliyahu Esta mujer Que es una mujer Que tampoco tiene nada Esta mujer Que se puede llegar A morir Por si le da A otra persona Estas son las mujeres De Am Israel Estas son las mujeres Que tienen esa fortaleza De pasarle la fortaleza A otras generaciones Donde a lo mejor Otras personas No tienen Yo tampoco tengo Yo por qué te lo voy a dar A ti Si yo ni siquiera Te conozco Inclusive en momentos Tan difíciles Para el ser humano Estas mujeres Marcaron el camino Y marcaron el ejemplo Y la historia De cómo tiene que ser Una Bat Israel Y cómo tiene que ser Una mujer judía Está bien Yo no tengo Pero bueno Vamos a dividirlo Vamos a ver Cómo le hacemos Para ayudar al prójimo Vamos a ver Cómo vamos a A transmitirle A nuestros hijos Que tenemos que ayudar No sabemos Qué va a pasar Esas son cosas De Boreolam A ella se le hizo Un milagro A lo mejor A nosotros no Pero no importa Si ella pudo Si ella tuvo fe Es por eso Que a Shem Le llenaba la harina No por Eliau Por ella Por ella A Shem llenaba Esa 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 Pequeño Esa pequeña porción De harina Y le hacía un milagro Que no le hacía A cualquiera No por Eliau Sino por ella Cuando ella se da cuenta Que realmente es Eliau Cuando ella realmente Se da cuenta Que este es un hombre Kadosh Todos estos años Ella no sabía Quién era Cuando su hijo Se muere Y ella le dice ¿Cómo me quitaste Mi comida Y también me quitaste A mi hijo? Y ella le reclama Y él sube Y pone sus manos Sobre sus manos Del niño Y sus ojos Sobre sus ojos Y se acuesta Sobre él Y le pone Un poco de alma Entonces el niño revive Ahí ella se da cuenta Que es Eliau Y a Nabi Todos estos años No lo sabía ¿Qué quiere decir? Que ella tenía fe En Hashem Ella tenía fe En Boreolam No en un ser humano Y eso es lo que Nos transmiten Estas mujeres Increíbles Muchas gracias Nos vemos para la próxima No en un ser humano No en un ser humano Cos Cos